Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más aquí a mi canal de YouTube. Yo soy Hobson Jacobsen. Bueno, en el vídeo de hoy nosotros vamos a aprender acerca de cómo crear el efecto Bloom aquí en VueRateBodySketchup. Bueno, para seguir este tutorial vamos a estar usando este modelo. Aquí lo tenemos configurado. Dejaré este modelo para que lo puedan descargar en la descripción del vídeo. Bueno, ¿qué es el efecto Bloom? Si entramos aquí en Google y vamos aquí a poner, a ver, aquí aparece Bloom Effect. Entramos aquí en Imágenes. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen que hay aquí una representación sin el Bloom y con el Bloom. Observen qué es el Bloom. El Bloom es el resplandor que tiene la iluminación. En realidad, normalmente por la noche, cuando sacamos foto de una iluminación, nos sale de esta forma. Ese efecto Bloom que usamos para los LEDs y para la iluminación en general. Bueno, tenemos aquí entonces este modelo y si nosotros nos fijamos, déjame entrar aquí en la Set Editor. Vemos que, bueno, ya tengo aquí todos los materiales de la escena configurados, la iluminación también ya está configurada para que nos centremos únicamente en el efecto. Aquí dentro, detrás de este cristal hay un bombillo, aquí está el bombillo. Si entramos en su material, aquí lo tenemos. Y ese material está con este colorcito amarillo, como ustedes pueden ver. El color puede ser cualquiera, no importa. Y está con una intensidad de 3. Estamos usando sobre el material una capa de emisive, un canal de emisive. Ok, bueno, era solo un poquito de información. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a renderizar. Yo he puesto para renderizar, como podéis ver aquí, déjame subir un poquito más. Está todo apagado, ¿no? Interactivo, progresivo, está todo apagado. Y en la calidad, lo que hice fue poner aquí calidad media y bajar el límite del ruido, del noise, a un valor de 0,01. Ok, nada más. Bueno, todo esto ya está configurado. Era solo una información. Y aquí está también el tamaño de la imagen que vamos a renderizar. Está en una imagen tipo retrato, ¿no? Portrait, de 720x900. Ok, vamos directamente al asunto. Así que voy a dar a renderizar para tener la imagen que vamos a estar usando, que es esta. Ok, vamos a dejar renderizar y cuando esté terminado volveremos para seguir con nuestro tutorial. El renderizado ya está casi terminando. Me gustaría comentar que este vídeo es parte del curso avanzado de Vray 3.4 para SketchUp. Si todavía no conoces mi curso, pues dejaré un enlace en la descripción de este vídeo para que puedas conocer, visitar mi página y ver el curso que ofrezco ahí para que seas un profesional, que aprendas técnicas profesionales de renderizado. Muy bien, ya tenemos aquí terminada nuestra imagen. Ya terminó el renderizado, quedó bien. Y ahora, para activar el efecto, tenemos que venir aquí abajo a donde pone Opens, Lens, Effects, Settings. Y nosotros simplemente vamos a habilitar la opción que pone aquí, Bloom, Effects. Lo activamos y observe como tenemos aquí ya el efecto aplicado sobre nuestra imagen. Podemos alterar la cantidad de efecto sobre nuestra iluminación. Teniendo en cuenta que cuanto más efecto ponemos, toda la imagen se va quedando también un poco difuminada con el mismo efecto, se va aplicando. A mí, en lo particular, me gusta más usar esta técnica en Photoshop. Porque en Photoshop tengo un control más en donde estoy aplicando el efecto del Bloom. De todas formas, nosotros podemos bajar aquí en el shape, podemos subir más el shape, de manera que el efecto se va quedando un poco más concentrado aquí en el centro. También podemos subir el tamaño. Observen que el halo de luz se va haciendo más grande a la medida que vamos subiendo aquí la intensidad. Entonces, es un efecto interesante, observen como ha quedado. Es un efecto profesional y se aplica a toda la iluminación que hay en el proyecto. Si hay tres o cuatro luces, si hay LED, pues se aplica sobre toda la iluminación. Incluso sobre las zonas que hay, por ejemplo, la reflexión aquí de luz. La luz está reflejando aquí, aquí también. Y se aplica también el efecto de esta forma, ¿ok? Hay otro efecto que podemos estar usando aquí, que es el efecto del glare, o glary. Vamos a activarlo aquí. Aquí en el tipo, vamos a poner aquí, desde cámara. Y observen lo que pasa. Este efecto es un efecto de deslumbramiento. Es un efecto de brillo que se aplica a toda la imagen, ¿ok? Aquí podemos poner más o menos, según lo que queramos. Es un efecto que no se utiliza mucho, pero observen como se ha deslumbrado aquí la imagen, ¿no? Incluso podemos poner menos aquí y observen. Entonces, también puede ser un efecto interesante, que de hecho podemos usar en conjunto con el bloom, para que tengamos entonces este efecto sobre nuestras imágenes, ¿ok? Entonces, amigos, así es como se aplica ese efecto. Aquí simplemente ahora tenemos que guardar la imagen, ¿no? Venimos y guardamos. Y ya tenemos ahí la imagen terminada. Para enviar para nuestro cliente, para, bueno, para lo que sea. ¿Ok? Entonces, ahí ya está. Este es nuestro tutorial para hoy. Espero que les haya gustado. No dejen de visitar mi página. No dejen de conocer los cursos. Y sobre todo, inscribirse en el canal aquí de YouTube. Porque es siempre donde estamos subiendo tutoriales para que usted pueda cada día más se profesionalizar y crear renders excepcionales y fantásticos. ¿Ok? Muchas gracias por estar aquí, por ver este vídeo. Y nos vemos entonces en los próximos tutoriales. Hasta luego. Chao. Chao.